María Inés Guerra comenzó desde muy pequeña en el canto y la actuación en su natal Guadalajara. Cuando entró a la universidad para estudiar la carrera de arquitectura, siguió en las obras estudiantiles y perteneció al coro de la universidad con quienes logró viajar a muchas partes del mundo. Sin embargo, en el 2002 la vida de María Inés dio un giro radical. María Inés fue seleccionada en el casting de la academia y formó parte de la primera generación. La competencia estuvo fuerte, pero ella sacó la garra. Fueron 14 alumnos que entraron a la escuela de alto rendimiento y la cantante se quedó con el décimo lugar. Sin embargo, lo mejor estaba por venir. Fue junto a sus compañeros de la primera generación que recibió disco de diamante por más de un millón y medio de copias vendidas del disco de cada concierto lanzado semanalmente. Además, en el año 2003 María Inés lanzó su primer álbum como solista. María Inés ha sido referente en la conducción de nuestro país, pues luego de su participación en la academia fue llamada para diversos programas de entretenimiento, comenzando una gran carrera como presentadora y dejando claro que la conducción se volvió su prioridad. María Inés ha logrado construir una imagen íntegra dentro del medio artístico y sigue cosechando éxitos personales y profesionales. Yo soy Erika González y esto es Todo Un Show Camino a la Fama.